Por eso quiero que usted coma para estar fuerte Déjala ahí, déjala ahí, se cayó, agarre otra Otra, no tenga pena, tire esa Mucha mosca Sí, hombre, eso me estoy dando cuenta Pues sí, primero Dios, la vamos a llevar, doña Terri, para que usted esté mejor Un huevito estrellado Sí, lo hace comer a la mañana Pechuga le traje, doña Terri Pechuga Y aquí, y aquí están las papitas, las voy a poner acá ¿Quieres salsa dulce? ¿En las papas? No, no, me gustan, bueno Vamos a hacer mis pies Malo que aquí hay mucho mosco, ¿verdad, doña Terri? Venga, mire La voz La ayudo Sí, sí, sí Ah, permítame, pues permítame Venga, siéntese despacio Despacio, mamita, despacio Despacio Ay, Dios mío Mira, aquí se lo tengo yo Quiere comer un poquito ¿De qué? Un pollo del que le traje yo Con papitas, ¿sí? Bueno, muchachos, la verdad Acaba de venir acá una señora A dejarle un platillo de comida a doña Terri Acá está Es pollito con arroz Pero la verdad, doña Terri no quiere No quiere comer Pero vamos a intentar darle un poquito de pollo del que le traje yo Con papitas, tal vez Sí, aunque sea un poquito, coma, doña Terri, ¿sí? Una papa, no Una papa, muy bien Agárrala ahí, mire, agárrala Eso ¿Rico? ¿Está buena? Sí Está buena, ¿va que sí? ¿Y pollito no quiere probar? No ¿No quiere pollito? Siente que si solo pollo le dan Solo pollo le dan ¿Qué es lo que usted más come? Así, cosas con caldo Ellos pollo comen Ellos, mujer, solo caldo Solo caldo toma usted Para la próxima ya sabemos Le voy a traer un caldo Ella no me trae ni poquito de hierba No, es solo caldo Ah, usted hierbas quiere Sí ¿Usted quiere hierba mora? No puedo comer Ah, no puede ¿Chipilín? Es de espinaca, sí Ah, de espinaca Sí Ah Para la próxima le voy a traer un caldo de espinaca, ¿oyó? Sí Coma sus papitas Despacio La verdad es que Doña Teres se queja mucho ahora De su dolor Antes no lo hacía Tengo duro mi estómago No puedo ni Y por qué arme nada Lo tiene duro Está estreñida Sí Doña Teres, su gancho la puede pullar Sí Aquí tiene usted un gancho con la punta, ¿eh? Sí Voy a... Sí 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 Aquí le voy a poner su ganchito, ¿eh? Sí Aquí le voy a poner su ganchito, ¿eh? Ah Sí Ahí guarda su fistillo Sí 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 Despacio, Doña Teres, despacio Primero... Primero Dios la vamos a llevar con el doctor para que la examine, ¿oyó? Sí Hoy no Hoy no, mamita, pero primero Dios mañana Sí Pero de que la llevamos, la llevamos Lastimosamente, pues hoy ya es viernes Sí Entonces, ya los doctores solo atienden mañana sábado Ya los domingos no atienden, sino hasta el lunes Por eso quiero que usted coma para estar fuerte Déjala ahí, déjala ahí, se cayó, agarre otra Otra, no tenga pena, tire esa Mucha mosca Sí, hombre, eso me estoy dando cuenta ¿Verdad? Sí Pues sí Sí Primero Dios la vamos a llevar, Doña Teres, para que usted esté mejor Un huevito estrellado Sí, eso comí en la mañana Ay, Dios ¿Eso le gusta a usted? A las diez y media lo comí Ah, bueno Esa huevito es media ¿Cómo? ¿A eso viene? A dejarle su comida No es casada Sí, pues Tiene que ser su comida, tiene que ser su venta ¿Quiere un poco de suero? Sí, eso le mantiene su casa ¿Le doy un poco de suero? Ya no suero Ya no, no quiere Despacio Bueno pues amigos Creo que Pues nos vamos a A despedir de este video Primero que nada Agradecerles por Por el apoyo que me han dado Por las palabras de ánimo Que me han dejado en sus comentarios Y para los que van llegando al canal De verdad Muchas gracias De todo corazón Pues este es uno de los De mis metas que tengo Verdad Ayudar a personas de Con muy escasos recursos Aquí hay De escasos recursos De verdad Y abuelitos así Desamparados como doña Tere Pues Que necesiten ayuda Entonces Muchas gracias por el apoyo De todo corazón Ya saben Si ustedes Desean colaborar acá Con la abuelita Tere Pues el número de teléfono Es el Más 502 51 11 05 28 Y pues En la página de Facebook Como Eduardo García Oficial También me pueden escribir En Messenger Para los que no usan Whatsapp Y espero de todo corazón Recibir el apoyo De ustedes Dios me los bendiga También los invito A compartir los videos Para que Primero Dios Este video Llega a muchas más personas Que puedan ayudar acá A estos casos Verdad Compartir los videos Dejar su like Comentar ahí Que opinan ustedes Del caso de la abuelita Tere Y pues Nos vamos a despedir Y nos vemos Hasta un próximo video Dios me los bendiga Y Un abrazo fuerte Adiós Diga Oña Tere Antes Antes Darle las gracias A Luis A Luis Candel De verdad amigo Muchas gracias Tu dinerito Va a servir Para llevar acá A la abuelita Tere Con el médico Tal vez Ella no puede Agradecerlo Bien bien Porque Como ustedes saben Ella no escucha bien Ya no mira bien Entonces ya se le hace Difícil Pero Créeme lo que De todo corazón Y también De allá arriba De Dios Te va a venir La bendición Y muchas gracias Nos vemos En un próximo video Amigos Dios me los bendiga Amigos